La gobernadora del Cesar, Elvia Milena San Juan, participó en un encuentro con el presidente Gustavo Petro y el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, junto a otros mandatarios departamentales del país. El objetivo de la reunión fue coordinar esfuerzos para articular inversiones en diversas áreas, así como abordar temas críticos relacionados con la seguridad y la paz en el territorio nacional. Acabamos de terminar los gobernadores del país un nuevo encuentro con el señor presidente de la República. Temas para concretar. Mesa permanente, un nuevo aliado, el director nacional de planeación, proyectos estratégicos, inversión territorial. Esta comisión la van a encaminar con el ánimo de definir la inversión en cada uno de los territorios. Director del DNP, alta consejera para las regiones, ministro de Hacienda y ministro del Interior. Para el caso del Cesar, insistimos en tres sectores. Agua potable, saneamiento básico, educación e infraestructura vial. Esto con un acumulado de inversión total sobre el 1.3 billones de pesos. Esperaremos en el menor de los tiempos poder decirle al departamento que estamos listos. Además, con un mensaje alentador para los departamentos de Cesar y Guajira. Hoy le escuchamos al director nacional de planeación hablar de los pactos territoriales. Cesar Guajira ya tiene ese vehículo encendido y tan solo a la espera de que se le inyecten los recursos para poder consolidar esos proyectos de inversión que transformen la región. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico. Métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización. Un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es por el corazón del valle. Le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.